Buenas tardes a todos. Señorías, es para mí un honor comparecer por primera vez ante esta Comisión de Economía y Hacienda con el objeto de presentar el proyecto de presupuestos generales de la comunidad para el año 2021 en lo relativo al área de la presidencia. Y aunque lo justo habría sido hacerlo acompañado del equipo directivo de la consejería a los que agradezco el trabajo realizado a lo largo de este año y medio de legislatura, las circunstancias recomiendan ser los primeros en cumplir con las restricciones existentes y de ahí que hoy no estén físicamente aquí ninguno de ellos, aunque sí que están siguiendo esta comparecencia a través de los medios virtuales. Y por ello mis primeras palabras son para todos ellos por su trabajo y dedicación constante, sin la cual nada de lo que desarrolla su consejero sería posible. Así que, lo dicho, muchas gracias por estar ahí, aunque sea virtualmente. Este presupuesto que presento hoy, señorías, como no puede ser de otra forma, comparte las características del presupuesto de la comunidad en su conjunto. Y es que, como ya ha explicado esta mañana mi compañero el consejero de Economía y Hacienda, el presupuesto para el próximo ejercicio alcanza la cifra más elevada en nuestra comunidad en los últimos años, 12.291,4 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 13-19% respecto a las últimas cuentas aprobadas correspondientes a 2018. Unos presupuestos que se han elaborado en un escenario macroeconómico complejo, pero tratando siempre de buscar lo mejor para nuestros paisanos, sin subir los impuestos ni a las familias, ni a los autónomos, ni a las pequeñas y medianas empresas y, además, manteniendo los beneficios fiscales vigentes. Unas cuentas que se han diseñado con dos objetivos prioritarios. En primer lugar, hacer frente a la pandemia y a sus consecuencias sobre la salud pública, apostando por dedicar todos los recursos que sean necesarios en este objetivo. Y, en segundo lugar, tratar de minimizar al máximo el coste económico y social que tiene esta crisis para que, en primer lugar, protejamos a nuestra ciudadanía y no dejemos a nadie atrás. Y, en segundo lugar, podamos recuperar cuanto antes todo lo que está quedando por el camino. Y, por ello, unos presupuestos de la Comunidad de Castilla y León que siguen dando prioridad a los servicios públicos esenciales, que tienen un marcado carácter social y que, como bien saben, señorías, destinan prácticamente el 80% del total del gasto no financiero de las consejerías a aquellas que gestionan la sanidad, los servicios sociales y la educación. Y que, como datos que, además, acreditan estas circunstancias, se encuentra el hecho que, de los 4.214 millones de euros que destinamos a personal, 3.689 millones están vinculados a esas consejerías. Es decir, el 87,5% de todo el presupuesto de personal se centra en ellas. Y, si habláramos de los gastos corrientes de bienes y servicios para el funcionamiento de las consejerías, veríamos también cómo estos ascienden a 1.816 millones de euros, de los que, de nuevo, esas tres consejerías que gestionan sanidad, educación y servicios sociales, acaparan 1.716 millones, es decir, el 94,5% de ese gasto. Por tanto, queda claro en estos presupuestos el compromiso general de este Ejecutivo con las personas de Castilla y León y con los servicios que se les prestan. Y, de modo muy especial, con la sanidad, la educación y los servicios sociales, tres de los pilares básicos de nuestro estado de bienestar. Y ya centrándome en la responsabilidad que tengo que desarrollar, paso a exponer, señorías, las tres líneas más significativas a las que se van a destinar los presupuestos de 2021, gestionado por esta consejería y que les describo a continuación. La primera de ellas es nuestra firme apuesta en este presupuesto por el apoyo al desarrollo económico, social y medioambiental de nuestro territorio y, singularmente, de los municipios de esta comunidad. No se puede obviar que Castilla y León es una de las únicas cinco comunidades autónomas donde se han habilitado ayudas extraordinarias dirigidas a las entidades locales con motivo de la pandemia, para que puedan seguir prestando sus servicios. Y ello porque somos plenamente conscientes que son la Administración más cercana a nuestros vecinos. Pero no solo eso, señorías. Deben saber que somos la comunidad autónoma que más dinero ha aportado a las entidades locales mediante esos fondos extraordinarios para la lucha contra la COVID y estos presupuestos incluyen esa previsión. Porque, como muestra del compromiso con el municipalismo del que hace gala la Junta de Castilla y León, no valen las palabras, solo valen los hechos. Y los hechos acreditan que en estas cuentas se van a destinar más de 346 millones de euros a la cooperación con las entidades locales, de los que casi 84 millones están dirigidos a la cooperación económica local y más de 262 millones se engloban en la cooperación sectorial, lo que en la práctica supone un aumento total de más del 20% con respecto a las cuentas aprobadas en 2018. Y todo ello sin olvidar los tres fondos extraordinarios para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en Castilla y León con motivo de los efectos de la pandemia, por valor de 93 millones de euros, de los cuales esta consejería dota su parte destinada a inversiones con 20 millones de euros y lo hace en estos presupuestos de 2021 a petición de las propias entidades locales para facilitar su ejecución a lo largo de todo el próximo año. La segunda línea a destacar es una línea clave de actuación por cuanto la ejecución adecuada de nuestro presupuesto incidirá en la importante labor de materializar la estabilización del empleo público a través de la celebración de procesos selectivos. Y es que no quiero olvidar que desde que hiciera mi primera comparecencia en septiembre de 2019 y, siguiendo el objetivo marcado entonces, ya hemos convocado más de 30 procesos selectivos que promueven más de 1.200 plazas y que, además, tenemos por delante un reto clave para la función pública de esta comunidad, como es el de establecer y aprobar las nuevas relaciones de puestos de trabajo que respondan a las exigencias de las funciones que debemos desarrollar en la presente legislatura desde la Junta de Castilla y León de cara al futuro de nuestra Administración autonómica. Y, en tercer lugar, la línea que se basa en el hecho del carácter transversal que tiene esta consejería, motivo por el que también promueve todo lo relacionado con el desarrollo de las cuestiones relacionadas con la Agenda 2030 y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la ONU en el año 2015. Y, adicionalmente, también centra sus esfuerzos en el apoyo y asesoramiento a este Gobierno y su Administración, con el objeto de implementar unos mecanismos ágiles, permanentes y universales de comunicación que acerquen los servicios públicos y la información de carácter general a los castellanos y leoneses, así como también ejecutando acciones generales de relación institucional con todo tipo de entidades y asegurando, asimismo, un adecuado cumplimiento de los parámetros jurídicos que han de abordarse en una Administración autonómica que aspira a los más altos estándares de ética y cumplimiento de la legalidad. Por tanto, señorías, y como mensaje general de lo que representan estos presupuestos, quiero indicarles lo siguiente. Los presupuestos de la Consejería de la Presidencia para 2021 se caracterizan por una doble realidad. La primera de ellas es que volcamos en las entidades locales un esfuerzo extraordinario, ya que dedicará a estas 104 millones de euros de los 141 millones del presupuesto total, es decir, que tres de cada cuatro euros de la Consejería de la Presidencia van a ir directamente a financiar a nuestro mundo local, ayuntamientos, diputaciones y la comarca del Bierzo. Y la segunda realidad es que vamos a centrar todos nuestros esfuerzos en aportar lo necesario para conseguir la estabilización de nuestra función pública, convocando decenas de procesos selectivos, diseñando las nuevas relaciones de puestos de trabajo y desarrollando nuevos mecanismos legislativos que modernicen, mejoren e impulsen a nuestros empleados, para que nuestros servicios públicos en Castilla y León sigan siendo punteros y de los mejores en todo el territorio del país. Señorías, más allá de este primer importante mensaje, a modo de resumen, mi exposición ahora se centrará en dos bloques, siendo el primero de ellos el que aborda los diversos capítulos de gasto en los que se divide la consejería y que, por tanto, aporta una perspectiva puramente económica, lo que podríamos llamar el cuerpo del presupuesto, y siendo el segundo bloque la presentación de las líneas políticas de actuación que se derivan de las diversas aplicaciones presupuestarias, lo que quizás resulta de mayor interés a ser la traducción del presupuesto a la realidad y que, por tanto, representa lo que yo llamaría el alma de nuestro presupuesto. Bien, pasemos al primero de los bloques, el de la presentación por capítulos. Como es conocido por todos ustedes, han pasado más de tres años desde que se aprobaran por estas cortes los últimos presupuestos para nuestra comunidad. A lo largo de 2019 y 2020 hemos ejercido nuestras competencias a través de presupuestos prorrogados desde ese año 2018. Cabe recordar también que el nuevo Gobierno de coalición, surgido en 2019, ha venido desarrollando sus competencias con una nueva estructura, ajustando su acción al presupuesto prorrogado y cumpliendo con las necesidades económicas y sociales de los castellanos y leoneses. Por ello, hay que tener claro el contexto en el que se han elaborado estos presupuestos para 2021, antes de entrar a desgranarles hasta donde van a llegar esta consejería, gracias a las cifras que se proponen en estos días. Lo primero que saben es que lo que antes constituía la Consejería de la Presidencia desde una unidad de acción económica, ahora se desglosa en dos presupuestos, por disponer la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior su propio presupuesto. Asimismo, el criterio de comparación de los importes que hoy presentamos y, como les he recordado hace unos instantes, es el presupuesto prorrogado de 2018, situación en la que esta comunidad se ha visto abocada como consecuencia de la incertidumbre y de los diversos vaivenes derivados de la propia situación política nacional. Dichas estas cuestiones, para poner en contexto, por tanto, estas cuentas, les indico que para este próximo año 2021 el presupuesto de la Consejería de la Presidencia asciende a más de 141 millones de euros y que representa un peso total de un humilde 1,15 por ciento del total del presupuesto de la Junta. Y, a continuación, trataré de analizar de forma somera los capítulos presupuestarios en que se estructuran estas cuentas. En primer lugar, el capítulo 1, que alcanza los 23 millones de euros destinados a gastos de personal y que aumenta 1,8 millones de euros la dotación prevista desde 2018, donde se ven recogidas tanto las subidas salariales acordadas de nuestro personal, que se cifra en el entorno de las 350 personas, así como las cantidades que desde este capítulo se destinan a dar cobertura al personal de todas las consejerías, entre otros gastos, por ejemplo, la prevención de riesgos laborales, con dos millones y medio de euros, la formación y perfeccionamiento del personal, con 1,7 millones de euros, o los seguros de accidente y responsabilidad civil para empleados públicos, con 1,8 millones de euros. El capítulo 2 consta de una cuantía asignada de 6,6 millones de euros y se ve incrementado en algo menos de un millón de euros respecto al 2018, aproximadamente una subida del 16%, como consecuencia de lo destinado a diversas circunstancias, como la celebración de diversos procesos selectivos, la dotación de más fondos para la formación del personal o el reajuste de los gastos corrientes de funcionamiento del campus de Santiago Alba, sede de la Presidencia y de las consejerías de la Presidencia y de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior. Y, por último, el esfuerzo por difundir información de interés para los castellanos y leoneses, más en esta época de incertidumbre sanitaria y económica. Por ello, de su incremento obedece a la actualización de los precios de suministro de la sede de ambas consejerías en los tres últimos años, así como al incremento de las actividades inherentes a las competencias propias de la Consejería de la Presidencia, tales como el funcionamiento de órganos colegiados, actividad institucional, de comunicación, etcétera. En el capítulo cuatro de los presupuestos se agrupan por primera vez las necesidades financieras de las entidades locales que hasta ahora estaban repartidas entre los capítulos cuatro y siete, pero que, por un ejercicio de coherencia de conceptos desde nuestra consejería, considerábamos que era preferible agrupar dentro de las transferencias corrientes con el fin de armonizar estas cifras con el presupuesto del Estado. Es por ello que, tras este ajuste en la imputación presupuestaria de estas necesidades financieras, este capítulo se acerca hasta los casi 26 millones de euros, al pasar a él 14,5 millones procedentes del mencionado capítulo siete y también por el incremento de la colaboración acordado con el Consejo Comarcal del Bierzo, entre otras acciones. El capítulo seis está dotado con 5,3 millones de euros, con un incremento total de 1,9 millones, de los que 1,2 no tienen prevista una consolidación de cara al futuro, ya que están asociados a las circunstancias derivadas de la COVID y financian las diversas campañas de concienciación e información a nuestros paisanos y donde también se presupuesta la mejora en la gestión de los recursos humanos al servicio de esta Administración. El capítulo siete alcanza los 80 millones de euros, siendo estas transferencias de capital el capítulo más cuantioso, al representar él solo casi el 57 por ciento del total del presupuesto de la consejería. Se incrementa algo más del 16 por ciento y esto gracias en parte al esfuerzo presupuestario para dotar ese fondo extraordinario destinado a inversiones para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en Castilla y León, acordado por la amplísima mayoría de los grupos parlamentarios de estas Cortes. Y finalmente el capítulo ocho, que son anticipos de personal y que menciono, aunque es claramente residual, por representar 1.500 euros y que para nuestra consejería permanece igual que en los presupuestos anteriores. Señorías, si hasta aquí les he informado de las cifras que constituyen ese cuerpo presupuestario, permítanme la expresión, paso ahora a desarrollar el alma de este presupuesto, es decir, cuáles son las acciones públicas en las que se traducen estas cuentas y que dan sentido al ejercicio de las políticas públicas de esta consejería. Comenzaré, como les decía al inicio de mi intervención, con lo relacionado con el área de administración local. Como les indiqué anteriormente, este presupuesto para 2021 refleja en términos económicos el firme y rotundo compromiso de la Junta de Castilla y León en general y de esta consejería de la Presidencia en particular con el municipalismo, con todos y con cada uno de los 2.248 municipios de Castilla y León, así como con las mancomunidades de municipios en las que voluntariamente se asocian para la gestión en común de los servicios públicos municipales de los que son competentes y responsables y que tan necesarios e importantes son para la vida ordinaria de los vecinos, tanto en el medio urbano como en el rural. Y, por supuesto, cuando hablamos de compromiso en este medio rural, los presupuestos también siguen reconociendo la buena labor que realizan las nueve diputaciones provinciales y la comarca de El Bierzo, tanto en la asistencia a los pequeños municipios de la comunidad como en la atención directa a las personas y en el ejercicio de aquellas competencias y servicios que tienen encomendados. Este compromiso con el municipalismo tiene un reflejo expreso en el anexo presupuestario del Plan de Cooperación Local, que contiene el conjunto de previsiones presupuestarias de las diferentes consejerías hacia las corporaciones locales y que, como ya indiqué en este ejercicio, asciende a más de 346 millones de euros, lo que supone un incremento de más del 20%. Fíjese, por tanto, en la cifra. Insisto, más de 346 millones. Y fíjese también, por favor, en el incremento porcentual. Insisto, más de un 20% de crecimiento. Porque las palabras y las declaraciones pueden estar vacías de contenido, pero en este caso, nuestro compromiso, nuestras declaraciones, nuestras palabras y nuestras intenciones van de la mano de los compromisos presupuestarios. Debo decir que de esa cuantía global, en nuestro presupuesto, en el de la Consejería de Presidencia, figuran casi 84 millones de euros que son los que forman parte de la cooperación económica local general y que se gestionan directamente por esta Consejería de la Presidencia, siendo los otros 262 millones de euros restantes los que forman parte de la cooperación económica local sectorial que son gestionados por otros departamentos de la Junta de Castilla y León. Señorías, como yo creo que todos los aquí presentes reconocemos, los servicios públicos que prestan las entidades locales parten del conocimiento y percepción de las necesidades y demandas de sus vecinos. Ha sido clave la cercanía y preocupación que han demostrado en este último año buscando soluciones, planteando y ejecutando actuaciones que intentaban paliar en la medida de lo posible los efectos desastrosos provocados por la pandemia y por las medidas que necesariamente se han tenido que tomar por las distintas administraciones públicas, tanto inicialmente por el Estado con la declaración del estado de alarma, como posteriormente por las comunidades autónomas para proteger la salud de los ciudadanos como bien y derecho fundamental de las personas por el que debe velar la Administración con responsabilidad, rigor e inmediatez. En este sentido, es evidente que estas medidas adoptadas para la contención del virus producen consecuencias indeseables en la economía, con los efectos perniciosos sobre el empleo, negocios, empresas, especialmente en determinados sectores del turismo y el ocio, y la restauración y en general sobre el funcionamiento y la actividad de la sociedad. Por ello, las Administraciones locales también han tenido que adoptar medidas urgentes y adaptar sus actividades ordinarias a esta nueva situación para intentar controlar estos efectos y, en la medida de sus posibilidades, ayudar a los ciudadanos que más lo necesitan y a los sectores de actividad más vulnerables. No cabe duda que este año 2020 también ha sido muy difícil para la Junta de Castilla y León y, del mismo modo como las Administraciones locales y el propio Gobierno de España, hemos tenido que adaptar nuestro funcionamiento a esta nueva situación, realizando actuaciones con carácter urgente y extraordinario y poniendo en marcha todas las medidas que están a nuestro alcance, para evitar que los efectos producidos por la pandemia se extendieran en el tiempo y retrasaran la recuperación económica y social. La adopción de estas medidas urgentes y extraordinarias ha necesitado, por tanto, activar de forma rápida todos los instrumentos de los que dispone la Administración autonómica con este fin, entre las que se encuentran las ayudas y subvenciones que destinan las entidades locales de la comunidad y, específicamente, las que se gestionan desde la Consejería de la Presidencia. Es en este escenario donde decidimos modificar parcialmente algunos de los instrumentos de financiación que tiene la comunidad autónoma con las entidades locales y lo hicimos con el objetivo principal de reactivar la economía, con la intención de que los efectos de estas nuevas medidas produzcan cuanto antes consecuencias positivas sobre el empleo y contribuyan a la recuperación económica y social de la crisis. Hemos considerado necesario, por tanto, adaptar alguno de los medios de financiación local a estas nuevas circunstancias con una doble finalidad. En primer lugar, agilizar la percepción de los fondos, de las ayudas y subvenciones por parte de las entidades locales y, en segundo lugar, adaptar alguna de sus líneas de subvenciones para conseguir mayor efectividad en la consecución del objetivo principal en estos momentos, que no es otro que el de reactivar la economía local. Y es que una respuesta rápida a la difícil situación económica y social garantiza, sin duda, mejores resultados y más eficaces. En este sentido, la adaptación de parte de las subvenciones del Fondo de Cooperación Económica Local General para destinarlas a medidas inversoras por las entidades locales contribuirá de forma efectiva a la reactivación de esa economía local y, por tanto, a una más rápida recuperación económica y social, con efectos positivos sobre el empleo local, tanto en el ámbito rural como en el urbano. En otro orden de cosas, pese a la situación extraordinaria en la que nos encontramos, no podemos olvidar los compromisos que hemos asumido todas las Administraciones públicas con un futuro mejor para las personas, para proteger el planeta y para asegurar la prosperidad y el crecimiento sostenible, cuestiones todas ellas que se plasman en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030 por parte de las entidades locales. Por ello, hemos aprovechado la adaptación de parte de la financiación local para incentivar su cumplimiento. Es, sin duda, una oportunidad, una ocasión más de seguir avanzando en los compromisos marcados por la Agenda 2030, cuyos objetivos son compatibles en su totalidad con la finalidad que perseguimos en la adaptación de parte de la financiación local. Esta modificación será plenamente operativa para el ejercicio 2021 y tiene su reflejo en estos próximos presupuestos, lo que nos va a permitir desde el inicio del ejercicio lo siguiente. Primero, agilizar el pago de los fondos a los ayuntamientos menores de mil habitantes, que percibirán en el principio del año la totalidad de las cuantías que les corresponden, tanto las transferencias procedentes del modelo de financiación autonómica, que son incondicionadas, como las subvenciones del Fondo de Cooperación Económica Local General, que, además de estar garantizadas por la ley, también son incondicionadas para ellos. Esto supone un cambio respecto al modo en el que les hacíamos el abono con anterioridad, que era de modo fragmentado a lo largo del año. La anticipación en el abono es un claro beneficio para todos los ayuntamientos que ascienden a algo más de los 2.248 que tenemos en Castilla y León, es decir, el 90% de la totalidad de municipios se van a ver beneficiados por esta medida. En segundo lugar, esto también nos va a permitir, desde principio de año, seguir impulsando la reactivación de la economía en el ámbito local a través de la concesión de subvenciones al resto de ayuntamientos y diputaciones provinciales para la ejecución de inversiones que sean compatibles con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. En este punto es muy importante advertir que las subvenciones de la financiación local, que se han adaptado a las necesidades actuales, lo han hecho estrictamente para conseguir los objetivos y finalidades perseguidas, pero en todo caso se han mantenido tanto las cuantías como los criterios de actualización de los dos fondos dirigidos a las entidades locales, tanto el correspondiente al modelo de participación en los ingresos impositivos de la comunidad como las subvenciones del Fondo de Cooperación Económico Local General regulados en la Ley 10.2014. Y además se mantiene la garantía de que ningún municipio y ninguna diputación provincial van a percibir por estos fondos una cuantía inferior a la recibida en el año 2015, año en el que empezaron a funcionar estos instrumentos de financiación. Del mismo modo, los presupuestos mantienen la previsión legal de vincular parte de las subvenciones del Fondo de Cooperación Económico Local a la lucha contra la despoblación. Así, los municipios de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales continuarán destinando parte del Fondo de Cooperación Económica Local General a medidas o programas para hacer frente a los desafíos demográficos que se han traducido estos años atrás en acciones para favorecer la creación de empleo por parte de estas Administraciones locales. En este sentido, las consignaciones económicas de este presupuesto recogen las cuantías que se van a destinar para el ejercicio 2021 a la financiación local, es decir, tanto al modelo de participación de las entidades en los ingresos de la comunidad como a las ayudas o subvenciones de la cooperación económica local general, incorporando, como más adelante detallaré, los incrementos resultantes de aplicar los índices de actualización anual previstos en la normativa. En consecuencia, la comunidad de Castilla y León, con esta financiación local, está repercutiendo en la calidad de los servicios prestados por las entidades locales a los ciudadanos, especialmente a los que viven en el medio rural, y ofreciendo a las entidades locales un instrumento útil y necesario para que los gobiernos locales puedan ejercer su capacidad de decidir políticas y ordenar prioridades, al objeto de cubrir las necesidades de la ciudadanía que contribuyan a mejorar su bienestar. Señorías, la dotación de estos dos fondos de financiación supera, para este próximo ejercicio 2021, los 69,2 millones de euros, y esta cuantía supone un incremento del 6,86 % respecto de la cuantía destinada en el año 2018 por este mismo concepto. En aplicación de los criterios de actualización previstos en la ley que regula estos fondos y de las previsiones legales sobre evolución de créditos para gastos vinculados en los ingresos impositivos de la comunidad. Estos instrumentos de financiación local coexisten con otras subvenciones a las entidades locales, que también dan respuesta a las distintas necesidades del mundo local en la comunidad, como es la cooperación económica de las líneas tradicionales del Fondo de Cooperación Local, como las aportaciones a la comarca del Bierzo o como la subvención a la Federación Regional de Municipios y Provincias, que también más adelante detallaré. Quiero a continuación destacar como novedad la partida, que se ejecutará el próximo ejercicio 2021 del Fondo Extraordinario COVID-19 para inversiones de las entidades locales, que está dirigido a todos y cada uno de los 2.248 municipios de Castilla y León, y que además deriva del Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León, pacto que fue suscrito el pasado mes de junio por la amplísima mayoría con representación de los grupos parlamentarios en estas Cortes, en el que se acordó que existiera una aportación de fondos que se debían transferir a las corporaciones locales de Castilla y León para actividades relacionadas con el empleo y la inversión. En definitiva, se han destinado otros 20 millones de euros a un fondo extraordinario para inversiones de las entidades locales, cuyas bases reguladoras se han publicado recientemente, concretamente el día 25 de noviembre en el Boletín Oficial de la Comunidad, y la orden de determinación de las cuantías que corresponde a cada entidad local de este fondo se publicará de modo inminente en próximas fechas. Las características y destino de este fondo extraordinario de 20 millones para inversiones están en línea con esos objetivos perseguidos por el resto de las ayudas destinadas a inversiones para entidades locales desde la Consejería de la Presidencia, esto es, la recuperación económica y social y el fomento entre las entidades locales de la ejecución de actuaciones inversoras que estén dirigidas al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 aprobados por la ONU, y estoy convencido que van a ser una magnífica oportunidad que seguro van a aprovechar las entidades locales. A continuación, quiero pasar a detallar otras subvenciones que están destinadas también a las diputaciones provinciales y otras entidades locales y que también forman parte de la cooperación económica local general y tienen su reflejo en los presupuestos de esta consejería para 2021. Así, las diputaciones provinciales seguirán percibiendo el apoyo firme de la Junta de Castilla y León porque estamos convencidos de que en todos los casos su gestión hace la vida más fácil a los habitantes del mundo rural, apoyando a los municipios en su gestión diaria y cooperando técnica, material y económicamente con ellos. En este sentido, la financiación y la cooperación económica con las diputaciones provinciales para 2021 no solo procederá de los dos fondos ya aludidos anteriormente, esto es, el de participación en ingresos de la comunidad, que seguirá siendo incondicionado, y el fondo de cooperación económica local, que destinarán por mitad a políticas de empleo e inversiones compatibles con la Agenda 2030. Por eso, quiero indicar en este sentido que, adicionalmente, las diputaciones provinciales seguirán contando con las subvenciones de cooperación económica local para atender a municipios, especialmente a los más pequeños y a aquellas personas del mundo rural que necesitan una especial protección social. Por ello, estos presupuestos siguen contemplando las ayudas a determinadas diputaciones provinciales para el ejercicio de políticas sociales destinadas a la atención de personas con discapacidad y enfermedades mentales por un importe de más de 4,1 millones de euros. Y, además, y en reconocimiento a su labor de asistencia jurídica, técnica y económica a municipios, este presupuesto vuelve a contemplar, concretamente en el capítulo 4, consignación presupuestaria destinada al mantenimiento de las oficinas de asistencia y asesoramiento a municipios por un importe de algo más de 2,7 millones de euros. Y, del mismo modo, se mantienen las ayudas a las diputaciones provinciales destinadas a la actualización de una encuesta de infraestructuras y equipamiento local por importe de cerca de 80.000 euros en una actuación que, sin duda, aporta beneficios por cuanto permite identificar cuáles son las principales necesidades de los pequeños municipios a los que atienden. La consignación presupuestaria para estas tres actuaciones estará contemplada en la partida denominada Ayudas a Entidades Supramonmunicipales y este año se incrementa en un 32% hasta alcanzar los 9,5 millones de euros. Señorías, desde el año 2018 se han venido convocando y resolviendo también subvenciones destinadas a mancomunidades de municipios y otras entidades locales asociativas, con la finalidad de apoyar a estas entidades en el mantenimiento y mejora de los servicios públicos que prestan a los castellanos y leoneses. Y, en este sentido, los presupuestos para 2021 van a continuar apoyando el asociacionismo municipal voluntario como fórmula idónea para un desarrollo eficaz y eficiente de los servicios públicos locales, especialmente en el medio rural. Estas ayudas estarán destinadas tanto a las mancomunidades de interés general, que actualmente existen en cinco de las áreas urbanas de la comunidad, como son León, Valladolid, Medina del Campo, Zamora y Benavente, como al resto de mancomunidades y entidades locales asociativas de Castilla y León. En esta línea de subvenciones también hemos introducido modificaciones para adaptarla a las nuevas necesidades provocadas por la pandemia del COVID, modificaciones que persiguen la misma finalidad antes argumentada, esto es, la recuperación económica, social y el empleo. Y todo ello lo hemos hecho escuchando a las propias figuras asociativas que representan estas mancomunidades y los municipios que las conforman. Para el próximo ejercicio queremos mantener el esfuerzo en la convocatoria de ayudas a estas entidades y destinar para ello el importe de 4,3 millones de euros. También los presupuestos desde 2021 recogen los compromisos económicos recogidos en el nuevo convenio entre la comunidad de Castilla y León con el Consejo Comarcal del Bierzo, firmado el pasado mes de octubre. Un convenio que llevaba caducado varios años y que, después del esfuerzo y el intenso trabajo de negociación llevado a cabo desde la Dirección de Administración Local, consiguió culminarse en lo que sin duda representa el firme compromiso con la única comarca administrativa existente en nuestra comunidad, que la Junta respeta, valora y a la que aporta recursos para su desarrollo. Así, en concreto, dentro del capítulo 4 del presupuesto se contempla la partida destinada a financiar sus gastos de funcionamiento por una cuantía de algo más de 2 millones de euros, de acuerdo con lo previsto en el citado convenio marco de colaboración, lo cual supone de facto un incremento del 17% fruto de los compromisos de este nuevo convenio de colaboración firmado. Y ello también se complementa con la consignación en el presupuesto de una partida destinada a inversiones generales, con arreglo al compromiso asumido por el convenio específico acordado con el Consejo Comarcal del Bierzo para esta finalidad, con un importe consignado para esta ayuda que asciende a casi 117.000 euros. Y, además, el propio Consejo Comarcal del Bierzo también es destinatario de las ayudas para el mantenimiento de su oficina de asesoramiento a municipios, por importe de algo más de 200.000 euros consignada en esa partida denominada ayudas a entidades supramunicipales. Así, en total se destinará a la comarca del Bierzo en 2021 una cuantía próxima a los 2,4 millones de euros, con los que se incrementa en un 14,5% respecto a lo previsto en ejercicios anteriores. Finalmente, en lo que corresponde a ayudas para el mundo local también se reflejan en estos presupuestos la colaboración de la Consejería de la Presidencia con la Federación Regional de Municipios y Provincias, mediante una ayuda cercana a los 560.000 euros, de los cuales 495.000 irán destinados a sufragar los gastos corrientes de la Federación Regional de Municipios y Provincias y el resto del importe, algo más de 62.000 euros, irán destinados a los gastos de mantenimiento de la sede. En conclusión, el análisis de las cifras del presupuesto para 2021 destinadas al mundo local a través de la financiación local que he desglasado anteriormente refleja de modo potente el esfuerzo importante y comprometido de la Junta de Castilla y León por apoyar al mundo local, a cada una de sus entidades locales, y lo hace al mismo tiempo que prevé actuaciones que van a contribuir a la recuperación económica, social y el empleo en nuestra comunidad autónoma. Por ello, en este sentido, puedo afirmar que con carácter global se han incrementado las cuantías que esta consejería destina en su conjunto al mundo local. Así, le recuerdo, por tanto, que la financiación local de la Consejería de la Presidencia con las corporaciones locales ascenderá en el año 2021 a más de 104 millones de euros, lo que supone un incremento del 33% respecto del último presupuesto aprobado y lo que además representa prácticamente el 75% del presupuesto de toda la consejería. Señorías, paso a continuación a hablarles de otro bloque, el segundo del que les hablé en el inicio de mi intervención, sin duda básico en el funcionamiento de esta consejería, como es el área de función pública, cuyo presupuesto para 2021 alcanza casi los 10 millones de euros. En este sentido, y como ya venimos explicando desde hace un tiempo, continuaremos apostando y reforzando los exámenes médicos y de seguridad y protección de la salud de nuestros empleados públicos, cuestión siempre prioritaria y que adquiere relevancia especial ante la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo. Por ello, desde la Consejería de la Presidencia vamos a invertir dos millones y medio de euros para la prevención y protección laboral de los empleados públicos de Castilla y León, también en un ejercicio de actuación transversal en materia de función pública, desde esta consejería se gestionan los seguros de accidentes y de responsabilidad civil de los trabajadores, cuya cuantía alcanza 1,8 millones de euros, dando cobertura a todo el personal de la Administración general. Señorías, en mi comparecencia de inicio de legislatura ya puse de manifiesto mi compromiso personal con la estabilización del empleo público y la reducción de la temporalidad. La Junta de Castilla y León debe recuperar y dotar al servicio público del personal necesario para cumplir con sus objetivos. Por ello, en estos presupuestos se ven reflejadas las partidas necesarias para la celebración de todos los procesos selectivos convocados en los últimos meses para dar cumplimiento a lo dispuesto en las ofertas de empleo público de los años 2017 y 2018. Nuestra voluntad en este sentido es firme y así lo acredita el hecho de haber convocado ya, desde el inicio de legislatura, más de una treintena de procesos selectivos que alcanzan a más de 1.200 plazas y que incluyen tanto plazas de estabilización como de reposición y que persiguen ese objetivo de la estabilización de nuestro empleo público. Asimismo, y en este sentido, quiero indicarles que mañana mismo el Consejo de Gobierno aprobará la oferta de empleo público para el año 2020, que alcanzará las 4.122 plazas y que representa un crecimiento del 12% respecto a la oferta de empleo público del año 2019. Una nueva muestra más de que, aunque quien se empeña en lanzar discursos vacíos aludiendo a la presunta paralización de la actividad en el ámbito de la función pública, los acuerdos del Consejo y la publicación y puesta en marcha de todos estos procesos desmontan por completo dichas afirmaciones. Señorías, como seguro que perfectamente saben, la Ley 39 de 2015 nos señala la importancia de la Administración electrónica y la obligación de los empleados públicos de relacionarse electrónicamente con la Administración para los trámites y actuaciones que realizan con ellas por razón de su condición de empleado público. Por ello, en este presupuesto se va a continuar invirtiendo en la mejora del programa denominado Pérsigo, que es el que desarrolla la gestión integral del empleado público. Igualmente, como señalé en mi comparecencia de septiembre de 2019, la función pública de Castilla y León debe mirar desde ya al futuro. Es el momento de modernizar y adaptar nuestros recursos humanos para dar respuesta a las nuevas necesidades existentes en esta Administración. Y es por ello que desde la Consejería se va a elaborar un repertorio autonómico de descripción funcional de puestos de trabajo, así como un manual de gestión de puestos de trabajo del personal funcionario correspondientes a las consejerías de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Este repertorio nos permitirá la posterior elaboración de criterios uniformes para la definición de los puestos de trabajo y así poder articular la propuesta de las relaciones de puestos de trabajo sostenidas en un marco homogéneo por parte de todas las distintas consejerías de la Junta de Castilla y León. Y en este sentido, y aunque no debiera tener que hacerlo, permítame a continuación hacer un paréntesis para volver a explicar, a pesar de que en el pleno celebrado el pasado 17 de noviembre ya tuve ocasión de hacerlo, porque creo que hay quien todavía no tiene del todo claro que va a ser esta consejería, a través de los empleados de la Dirección General de Función Pública y contando también con la colaboración de las organizaciones sindicales, la que directamente defina y desarrolle todo el proceso para concretar las características propias de los puestos de trabajo y, por tanto, las relaciones de puestos que de ellas se desprenden. Y todo ello lo hace independientemente de un apoyo técnico especializado externo que se encarga en exclusiva de definir la metodología analítica a seguir, procedimiento este utilizado por numerosas Administraciones y eso, por si acaso algún portavoz en su intervención quiere persistir en el error, no es privatizar las relaciones de puestos de trabajo. Y espero haberlo dejado ya suficientemente claro y que nadie necesite explicaciones adicionales, pero si lo necesita, lo haré. Pues bien, en definitiva, todo esto nos servirá para establecer un marco mínimo que sirva a todas las consejerías de apoyo para la futura elaboración de las relaciones de puestos de trabajo. Señorías, para disponer de una función pública de calidad que preste los mejores servicios a nuestros paisanos en Castilla y León es necesario que apostemos decididamente por el impulso de su formación y perfeccionamiento. Por ello, esta cuestión es una de las prioridades de este presupuesto y, de hecho, destinaremos más de 2,5 millones de euros a acciones formativas del personal de Administración de la Comunidad, así como de las entidades locales y del personal de Administración y Servicios de nuestras universidades públicas. Y como novedad, quiero indicarles que esta cifra se verá adicionalmente incrementada en 50.000 euros, una cuantía que nos permitirá, entre otras cosas, complementar, en colaboración con las Cortes de Castilla y León y con las instituciones propias de la comunidad, la formación de su personal a través de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León. Será también la Escuela de Administración Pública la que gestione la dotación presupuestaria destinada a becas para que recién titulados de grado o bien de formación profesional de grado superior obtengan un mayor nivel de formación en las nuevas tecnologías de la información y nuevas metodologías y formatos de formación. Con ello, pretendemos reforzar la labor investigadora que tiene la escuela en materias propias de su competencia. Asimismo, la Consejería de la Presidencia prevé una partida que roza el millón de euros para hacer frente a los compromisos económicos obligados con las secciones sindicales y sindicatos con mayor implantación y con especial presencia en la Administración autonómica de Castilla y León y que resultan necesarios para el desarrollo de su acción sindical. Señorías, finalmente abordo ahora el otro bloque general en relación con este apartado, el tercero y último, de los que me referí al inicio de mi intervención. Como es conocido por todos, la Consejería de la Presidencia tiene un marcado carácter transversal y por ello debo destacar el soporte y apoyo que prestamos desde esta Consejería a toda la Administración autonómica. Entre otras cuestiones de carácter horizontal, la Consejería de la Presidencia lleva a cabo la gestión de las relaciones institucionales, tanto con la Administración General del Estado como con estas Cortes de Castilla y León y las instituciones propias de nuestra comunidad. Es por ello que quiero indicarles que en este próximo ejercicio vamos a dar un salto cualitativo en nuestra relación con esta Casa que representa a todos los castellanos y leoneses y lo haremos consolidando la relación telemática de las iniciativas parlamentarias entre Cortes y Junta de Castilla y León. En la actualidad, los trabajos para concretar esta iniciativa están muy avanzados por los servicios gestores de ambas instituciones y eso agilizará y facilitará el intercambio de información entre ambas y, por tanto, favorecerá una de las labores fundamentales que tiene este Parlamento, que no es otra que la del ejercicio de las funciones de control e impulso del Ejecutivo de la Junta de Castilla y León. En estos últimos meses todos hemos aprendido la importancia de conectarnos fácilmente con cualquier Administración y, por eso, también desde la Consejería vamos a impulsar las herramientas necesarias para que se puedan tramitar en su totalidad los expedientes que afectan a asociaciones y a fundaciones, de manera que los usuarios puedan presentar sus solicitudes y comunicaciones de una forma más cómoda y sencilla, pudiendo consultar en tiempo real el estado de tramitación de sus expedientes. De igual modo, y en relación con otra de las materias propias de la Dirección General de Relaciones Institucionales, se continuarán las negociaciones abiertas en la Mesa del Juego Responsable de Castilla y León y que se vieron interrumpidas por la declaración del estado de alarma. La normalización de la situación en nuestro país, que esperemos llegue más pronto que tarde, nos permitirá cumplir con el compromiso de adaptar la normativa de juego y apuestas a la actual realidad social y lo hará, además, desde un esperado consenso y recogiendo la voz de todos los agentes implicados. Los objetivos prioritarios de esta modificación se dirigirán a las políticas de juego responsable y, sobre todo, a la protección de consumidores, prestando especial atención a menores de edad y colectivos más vulnerables o que presentan conductas adictivas ante el juego y las apuestas. Siguiendo también con esta misma estrategia, se prevé la firma de un nuevo convenio de colaboración entre el Ministerio de Interior y la Comunidad de Castilla y León en materia de juego y apuestas, para continuar con las actuaciones de control y seguimiento de actividades de los establecimientos específicos de juegos y apuestas, con especial atención a la presencia de menores de edad y aquellas personas que conforman los denominados registros de prohibidos y tramitar así expedientes sancionadores derivados de estas actuaciones. Así, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece el desarrollo de las nuevas tecnologías, se procederá a modificar el sistema de consulta de datos de dicho registro de prohibidos, que realizan los diferentes establecimientos específicos de juego y apuestas de la Comunidad de Castilla y León. De esta forma, se arbitrará un sistema online, vía web y 24-7, es decir, 24 horas al día, los siete días de la semana, que permitirá a los establecimientos de juegos y apuestas consultar el registro de prohibidos gestionado por la Consejería de la Presidencia y que, además, pretende estar interrelacionado con el resto de comunidades autónomas y, por tanto, como ven, esperamos que 2021 sea un año ambicioso para avanzar en este tipo de actuaciones. Señorías, también dentro de esta labor de relación institucional que tenemos encomendada, esta consejería va a incrementar su acción con la sociedad civil y, para ello, ha previsto una cuantía que alcanza los 305.000 euros en el presupuesto con la finalidad de colaborar con asociaciones y entidades sin ánimo de lucro con el propósito de sostener su importante labor en Castilla y León y favorecer actuaciones de interés para toda la población. De este modo, se han planteado acciones que se consolidarán en el próximo ejercicio gracias al presente proyecto de presupuestos, tales como una colaboración con la Universidad de Salamanca y el Consejo Económico y Social para el establecimiento de un Premio Internacional a los Derechos Humanos Escuela de Salamanca o la colaboración en la celebración el próximo 2021 del octavo centenario de la primera piedra para la construcción de la Catedral de Burgos, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Asimismo, incluimos una de las subvenciones clásicas de esta consejería, como es la que financia la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León, CAVECAL, y también se suma a ella una novedad en cuanto a aportaciones, como es la colaboración que hemos establecido con el Consejo Regional de Cámaras de Comercio, en ambos casos una financiación que va vinculada a la realización de actuaciones dirigidas a la implementación de la Agenda 2030 en el territorio castellano y leonés. Por último, y dentro de las habituales aportaciones, quiero mencionar la colaboración con la Asociación Autonómica de Víctimas del Terrorismo de Ámbito Autonómico y la Fundación Nacional de Víctimas del Terrorismo. Señorías, permítame a continuación exponer en este siguiente apartado una de las iniciativas más importantes que desarrolla esta consejería y que, si bien no lo es desde la perspectiva de las cuantías económicas, sí que lo es desde la perspectiva que supone este nuevo paradigma que quiere impregnar la acción política de la Junta de Castilla y León. Me estoy refiriendo a la Agenda 2030 y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2015. Como seguro recordarán, en noviembre de 2019, con motivo de una interpelación relativa a la política general de la Junta de Castilla y León relativa al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, tuvimos ocasión de comentar cómo Naciones Unidas, al aprobar el documento Transformar nuestro mundo, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, pretendió también que toda la sociedad, incluyendo a sus administraciones, adoptaran modelos de desarrollo incluyentos y sostenibles en todos los niveles, internacional, nacional y local, y todo ello para contribuir a reducir desigualdades a través de una sostenibilidad económico, social y medioambiental. La Junta de Castilla y León, comprometida, como no puede ser de otra manera, con dicho documento, ya aprobó por acuerdo de 29 de noviembre de 2018 unas directrices para la implementación de la Agenda 2030 en Castilla y León, fruto de un trabajo intenso entre esta Administración y la sociedad civil organizada. Por ello, el presupuesto de 2021 impulsará el cumplimiento tanto de la Agenda 2030 como de todos los objetivos de desarrollo sostenible, excepto uno, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, que está relacionado con la conservación y utilización sostenible de océanos, mares y recursos marinos, que evidentemente no se aplica en Castilla y León. Consolidando la participación y el compromiso de los castellanos y leoneses con la sostenibilidad a través de entidades como, por ejemplo, universidades públicas, en este sentido trabajamos para formalizar la constitución de una cátedra UNESCO, que es singular en toda España, o también con instituciones como las ya mencionadas Cabecal o con el Consejo Regional de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León. Permítanme hacerles un anuncio y es que, como cristalización de esta labor de análisis de la Agenda 2030, la aprobación por parte de estas Cortes de los presupuestos de 2021 va a coincidir en el tiempo con la primera evaluación de las directrices de implementación de la Agenda 2030 en Castilla y León. Y es que esa Agenda 2030 no es importante solamente para la comunidad, sino para el mundo. Y es importante avanzar en su consecución desde el territorio. Para ello es preciso darla a conocer y sensibilizar a la sociedad. Y así se va a hacer formando a nuestros empleados públicos. Se va a realizar una campaña de difusión en los medios de comunicación y se continuará trabajando sectorialmente para movilizar y sensibilizar a nuestros jóvenes. Además, la Agenda 2030 va a ser objeto nuclear de las inversiones que promuevan nuestras entidades locales y con ellas se actuará en un grupo de trabajo constituido sobre la Agenda 2030 en el seno de la Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación y se va a colaborar activamente en particular en asuntos de esta naturaleza también con la Federación Regional de Municipios de Castilla y León. Señorías, todos ustedes saben que dentro de las competencias de la Consejería de la Presidencia también se encuentra el impulso y gestión de la coordinación de la atención a las víctimas del terrorismo. El rechazo a la violencia terrorista y el reconocimiento a sus víctimas es una seña de identidad de este Gobierno. Por ello, son varias las líneas de actuación en este sentido. En primer lugar, el presupuesto permitirá seguir desarrollando una acción conjunta con la sociedad civil organizada, asegurando un régimen de colaboración con las miras puestas en la protección, reconocimiento y sostenimiento de aquellos castellanos y leoneses que ostenten la condición de víctimas del terrorismo. Asimismo, en segundo lugar y en colaboración con la Administración educativa de la Junta de Castilla y León, vamos a continuar trabajando para incluir en el currículo educativo la formación en la defensa de los derechos humanos, los derechos y obligaciones contenidos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía y los valores democráticos como instrumento para combatir el terrorismo. Y es que, con el propósito de que nuestros jóvenes y niños conozcan la historia, evolución y consecuencias de las distintas formas de terrorismo, se dará continuación a la actividad Testimonio de las víctimas de terrorismo en las aulas, en las que hasta ahora se ha permitido a casi 2.700 alumnos escuchar de primera mano su testimonio personal. Y, en tercer lugar, con el propósito de actuar desde lo público para garantizar el reconocimiento de las víctimas de la violencia terrorista, para velar por su protección, bienestar, reparación y asistencia en aquellas necesidades que se hayan agravado por su condición de víctimas, así como para recordar y homenajear a todos aquellos que sufrieron la acción terrorista, el presupuesto que les presento hoy servirá, tal y como se anunció en este foro, y en cuanto a las circunstancias sanitarias lo permitan, para institucionalizar un acto público con periodicidad anual de reconocimiento a las víctimas del terrorismo como homenaje a su sufrimiento y con el objeto de mantener su memoria, que lamentablemente este año no ha sido posible realizar. Convendrán conmigo que la importancia de las formas, y precisamente por eso queremos que este acto sea público, de participación plural y abierto a la sociedad castellana y leonesa. Y permítanme en este punto que tenga un sentido recuerdo para quien fuera el presidente regional de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, el comandante Juan José Aliste, que lamentablemente nos dejó repentinamente a los 65 años en junio de este año. Nuestra memoria, nuestro cariño y nuestro recuerdo están con él. E igualmente está con todas las personas a las que representaba, las víctimas que a lo largo de varias décadas vieron destrozadas vidas y familias completas por la sin razón de algunos. Y por ello les puedo asegurar que en cualquier iniciativa que se desarrolle desde esta consejería siempre se llevará claro el mensaje de que nosotros estamos de su lado, del de las víctimas, y que no nos encontramos del lado de los verdugos ni del lado de sus herederos y ni siquiera del lado de los que tratan de blanquear a unos u otros. Nos queda pendiente en este sentido hacer la entrega a su familia de la medalla a la defensa y atención a las víctimas del terrorismo que concedió a título póstumo el Consejo de Gobierno y que no se ha podido hacer efectiva por la actuación de situación de pandemia. Descanse en paz el comandante Aliste. Señorías, quiero destacar ahora en este apartado la importancia que tiene la comunicación siempre, pero más en estos momentos de crisis donde tenemos que informar y comunicar a todos nuestros vecinos la situación real y las medidas que debemos tomar todos para salir cuanto antes de ella. Tan importante es dar información adecuada desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo como que ésta llegue con celeridad a nuestros paisanos. Para el próximo ejercicio, la Consejería de Presidencia destinará 3,4 millones de euros a la comunicación. Este importe incrementa en 1,4 millones respecto al presupuesto prorrogado, pero de ese aumento casi el 90% de la cuantía, es decir, 1,2 millones de los 1,4, se destinarán a campañas de publicidad exclusivamente asociadas a la situación de pandemia provocada por la COVID. Y es que no olviden que la Consejería de la Presidencia, a través de la Dirección de Comunicación, es la competente en realizar la réplica de las campañas generales en los medios digitales de todas las campañas que lanzan las consejerías. Es en este cometido obligado donde se centra el crecimiento económico al que les echo referencia, todo ello motivado por el aumento cuantitativo y cualitativo que dicho tipo de medios digitales han experimentado desde el año 2018. Los datos objetivos ponen de manifiesto que los medios digitales casi se han duplicado en número y han quintuplicado el número de lectores en los últimos cuatro años, lo que comporta un esfuerzo financiero más alto año a año en beneficio de la transparencia informativa. Y ya centrándonos en la difusión de los asuntos propios de la Consejería, el presupuesto para 2021 se cifra en algo más de 500.000 euros para desarrollar las siguientes campañas informativas. En primer lugar, difundir la celebración del Día de la Comunidad, el 23 de abril, la difusión de la Agenda 2030 y su localización en Castilla y León, la puesta en valor del empleo público como medio para retener el talento en nuestra comunidad autónoma, la puesta en valor de la mejoría en calidad de vida que se alcanza a través de las inversiones sostenibles en los municipios de Castilla y León y el reconocimiento y agradecimiento a la Sociedad de Castilla y León de su solidaridad, dedicación y sacrificio ante el estado de alarma acordado frente a la enfermedad COVID-19 y mensajes para el incentivo a que los castellanos y leoneses se mantengan concienciados y sigan siendo responsables. De igual manera, se incrementa el importe destinado a la promoción de proyectos de formación especializada a graduados en periodismo, lo que permitirá su cualificación en el desarrollo profesional de estos profesionales en las administraciones públicas y se consolida la recuperación de la dotación económica para los premios de periodismo Francisco de Cosío que respaldan la iniciativa tomada a principios de 2020 de reconocer la labor de difusión de los valores de nuestra comunidad que realizan los profesionales del periodismo. También quiero indicarles que este presupuesto será facilitador de tres líneas de acción en la comunicación para el próximo ejercicio. Primero, aprobando un nuevo acuerdo donde se establezcan los criterios objetivos y requisitos para la contratación de publicidad institucional de esta Administración. En segundo lugar, se va a aprobar el catálogo de marcas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León descatalogando las que ya no estén vigentes y estableciendo un procedimiento para la aprobación de nuevas marcas de forma razonable y no expansiva. Y finalmente, vamos a suscribir un convenio con las asociaciones de familiares de personas sordas para la participación de los intérpretes de lengua de signos en las presencias informativas que se celebren tras los consejos de gobierno semanales y en aquellas convocatorias que sean más importantes. Señorías, en este apartado y con la vista puesta en el ejercicio 2021, quiero hacerles también un nuevo anuncio. La Consejería de la Presidencia, a través de la Dirección de los Servicios Jurídicos y tal y como previene el proyecto de ley de medidas administrativas de acompañamiento al presupuesto, llevará a cabo la práctica de actuaciones de compliance en la Administración de la Comunidad, incluyendo a todo el sector público autonómico, sobre todo de nuestras empresas públicas, en aras a garantizar su correcto y legal funcionamiento, en la que además del asesoramiento jurídico preventivo, se encuadrarán medidas tales como las de formación e investigación. El presidente de la Junta de Castilla y León ya se comprometió ante estas Cortes y su comparecencia del pasado 30 de julio en la Comisión de Investigación del denominado caso Arroyo a efectuar, abro comillas, un control público preventivo de los entes del sector público de Castilla y León, un compliance que pueda evitar en un futuro casos como este y cuya planificación, diseño y desarrollo general se atribuirán a la Dirección de los Servicios Jurídicos. Tal afirmación, como pueden ver, no fue una mera declaración de intenciones del presidente, sino un compromiso formal y serio que ha conllevado que el proyecto de ley de medidas administrativas de acompañamiento al presupuesto recientemente aprobado por el Consejo de Gobierno ya prevea una modificación de la ley reguladora de la asistencia jurídica de la comunidad para atribuir a nuestros servicios jurídicos, abro comillas, el asesoramiento jurídico preventivo a través de la adopción de medidas de cumplimiento normativo y de control en el sector público de la comunidad de Castilla y León, de forma especial en sus empresas públicas. Y es que la actuación de las Administraciones públicas, en cuanto que son encargadas de velar por los intereses generales, deben desarrollarse siempre conforme a los más altos estándares de integridad, priorizando el interés público sobre otros intereses particulares y adoptando pautas de actuación eficiente para reducir los casos de corrupción. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o CDE, en su Recomendación sobre Integridad Pública, de 26 de enero de 2017, ya estableció que el sector público debería implementar sistemas de integridad, promover una cultura ética y ejercer el liderazgo necesario en este ámbito y demostrar una rendición de cuentas real y efectiva. Esto supone que, además de las herramientas ya existentes a nivel interno, residenciadas fundamentalmente en la labor fiscalizadora que desarrolla la intervención o las de asesoramiento jurídico, que corresponde y ya correspondía a los servicios jurídicos, resulte cada vez más importante adoptar estrategias con una metodología similar a las utilizadas por las empresas del sector privado, cuando establecen y gestionan sus sistemas de compliance. El objetivo, por tanto, es articular modelos de cumplimiento normativo eficientes y eficaces para que el modelo de la integridad sea absoluta en la Administración de Castilla y León. Para ello, será necesario incluir paradigmas de cumplimiento normativo a través de protocolos de actuación que permitan minimizar los riesgos de irregularidades en la actuación administrativa. Se trata, por tanto, de crear en el seno del sector público una cultura de la integridad desde el cumplimiento normativo en una perspectiva preventiva, en la que también resultarán beneficiados los empleados públicos, que cada vez con más frecuencia se encuentran expuestos a acusaciones de gestión irregular, conflictos de interés, etc. Señorías, como aplicación específica de lo hasta ahora dicho, en este próximo año 2021 aprobaremos desde la Dirección de los Servicios Jurídicos un protocolo contra conductas delictivas para las empresas públicas de la comunidad de Castilla y León, vinculante para ellas, que evite que puedan incurrir en sí mismas como personas jurídicas en responsabilidad penal, por aplicación del artículo 31 bis del Código Penal. La implantación de este programa de compliance penal en aquellas entidades jurídico-privadas, pero financiadas públicamente, constituye una medida adicional y eficaz en la lucha contra la corrupción y el fraude, evitando posibles actuaciones individuales y personales inadecuadas por parte de sus directivos. Estos protocolos de cumplimiento normativo en el ámbito del sector público sin duda van a contribuir, además, a recuperar el coste reputacional de las Administraciones que, a pesar de la ejemplar actuación de miles de funcionarios, han visto deteriorada su imagen en algunas ocasiones como consecuencia de algunos sumarios judiciales por delitos relacionados con la corrupción. Parafraseando palabras de la propia Fiscalía General del Estado, contenidas en su circular 1 barra 2016, abro comillas, en puridad los modelos de organización y gestión o corporate compliance programs no tienen por objeto evitar la sanción penal de la empresa, sino promover una verdadera cultura ética empresarial. Y es que en la Consejería de la Presidencia estamos plenamente comprometidos con esta cuestión. Por ello, y siguiendo con esta misma línea de actuación, también somos conscientes de la necesidad de adaptarse constantemente a los cambios normativos y proporcionar una rápida y eficaz contestación sobre el parecer jurídico solicitado, para lo que resultan esenciales las actuaciones formativas para los letrados de los servicios jurídicos de nuestra comunidad. El presupuesto de 2021 pretende conseguirlo con mayor éxito y como a través de la formación conjunta con los colectivos de jueces y fiscales. Y por eso vamos a seguir incidiendo en ello a través de la organización de congresos, cursos y seminarios que garanticen la máxima profesionalidad del personal, a la vez que se ofrecen a los jueces y fiscales un acercamiento a la problemática y materias propias de la actuación de la Administración autonómica. Personas con capacidades diversas, medioambiente, menores, mujer, etcétera, colaborando así con una mejor y más profesional Administración de la Justicia al Ciudadano. De igual modo, y junto a la edición cuatrimestral de la Revista Jurídica de Castilla y León, de gran proyección y seguimiento en el mundo jurídico de España, seguiremos haciendo el esfuerzo presupuestario necesario para acceder a las bases de datos de información jurídica que aseguren el acceso a la legislación consolidada, jurisprudencia y doctrina, complementando con una base de datos de elementos jurídicos para todo el personal de la Administración autonómica, así como el acceso a una base de datos de legislación autonómica consolidada, esta última accesible también para todos los ciudadanos vía web, para que así puedan conocer de modo actualizado el derecho autonómico vigente en cualquier momento. No les quepa ninguna duda de que la centralización de la contratación de estas bases de datos en la dirección de los servicios jurídicos para toda la Administración autonómica supone un importante ahorro por economías de escala al evitar la existencia de múltiples contrataciones separadas por parte de las diversas consejerías. Por último, señorías, ya dentro de este tercer bloque relacionado con las actuaciones transversales que les anticipé al inicio de mi comparecencia, la Consejería de la Presidencia también asume los gastos corrientes asociados al funcionamiento de las instalaciones administrativas de la calle Santiago Alba número 1, donde tiene su sede la Presidencia y la Vicepresidencia de la Junta de Castilla y León, así como las consejerías de la Presidencia y la de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior. Esto supone hacer frente a todos los gastos corrientes derivados del mantenimiento de la actividad administrativa, suministros de combustibles, renting de máquinas e impresoras, energía eléctrica, impuestos municipales, inspecciones técnicas de vehículos, mantenimiento completo de todas las instalaciones, seguridad, limpieza, etc. Asimismo, también se presupuesta la renovación de máquinas enfriadoras de los edificios, equipamientos y licencias informáticas de los empleados públicos, en definitiva, todo tipo de gastos instrumentales. Pues bien, para hacer frente a estos gastos corrientes, contamos con 4,5 millones de euros y desde la Consejería de la Presidencia hemos hecho un esfuerzo por ajustar el gasto de la Consejería en el desarrollo de aquellas acciones de asesoramiento y apoyo al Gobierno y la Administración de nuestra comunidad en los que se han podido optimizar conceptos presupuestarios. Finalizo ya, señorías. En definitiva, se trata de un presupuesto, el de 2021, muy importante para esta consejería y que tratará de dar respuesta a los objetivos señalados en esta intervención y a los compromisos adquiridos en el inicio de la legislatura. Como han podido apreciar, he tratado de recalcar las acciones más destacables en atención a su repercusión presupuestaria y confío en haberlo podido transmitir con sencillez y con claridad. Quedo así, por tanto, a la disposición de sus señorías para escuchar sus intervenciones y aclarar aquellas cuestiones que sean necesarias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.